El motivo oculto por el cual Jennifer López no estuvo en la alfombra roja de la nueva película de Ben Affleck. En Famosos Virales te contamos los detalles de esta noticia. No te vayas y quédate hasta el final para que los descubras. Jennifer López se saltó la alfombra roja del estreno de la nueva película de su novio Ben Affleck con George Clooney porque no soporta al director. Affleck es parte de Detender Bar, dirigida por Clooney, que se estrenará el próximo 22 de diciembre. Affleck, de 49 años, se unió a sus compañeros de elenco en la premier de la película en Los Ángeles el domingo pasado, pero sin la compañía de la estrella latina que recientemente estuvo con él en el estreno de su otra película, The Last Duel, en el Festival de Venecia. En cambio, Clooney asistió al evento junto a su esposa Amal Alamuddin. Un informante le dijo al diario británico The Sun, es sabido que Jen no se llevó bien con George Clooney cuando hicieron out of sight juntos. No se soportaban el uno al otro. Así que es gracioso que la nueva película de Ben sea con George y no es coincidencia que Jen no fuera fotografiada en la alfombra roja con él, posando con George y su esposa Amal. Sin embargo, ese domingo más temprano, y A-Lo fue vista con Ben Camino a otra proyección del filme. Durante el fin de semana, Clooney, de 60 años, y Affleck posaron juntos en el estreno de la alfombra roja de su película en Los Ángeles. Se mostraron muy divertidos durante el evento. Clooney ha unido a un gran elenco en su octavo largometraje como director. Además de Affleck, los dos astros de Hollywood, que han interpretado a Batman en el cine, ya habían trabajado juntos en la película Argo, lo que les valió el Oscar de la Academia. En conversación con la prensa durante el evento, Affleck dijo que está encantado de haberse puesto a las órdenes de su gran amigo para su último trabajo cinematográfico, hasta el punto de que lo ha definido como el mejor cineasta con el que ha trabajado. Es el director más preciso con el que he trabajado. Es muy listo y siempre crea un buen ambiente entre sus compañeros. George es un profesional con mucha experiencia, sabe perfectamente cómo hacer su trabajo, tiene un don. Es capaz de ir directo al grano y eliminar todos los ruidos innecesarios, dijo Affleck sobre su colega. Cuéntanos qué opinas de la relación de Yaleo con George Clooney. Suscríbete, comenta, dale me gusta y comparte con tus amigos. Nos encontramos luego con más famosos virales. Hasta entonces. ¡Gracias!